Este archivo está compuesto por miles de diapositivas, como han podido ver, y negativos en los que están documentadas la mayor parte de las excavaciones arqueológicas que se han ido llevando a cabo en el municipio desde los años 80. ¿Cuál es el objetivo de estos trabajos de digitalización? Pues el de preservar este inestimable legado para las futuras generaciones, ya que debido a los productos químicos que se emplearon en la fotografía analógica se están deteriorando progresivamente y están perjudicando las imágenes. Conservar este legado nos va a servir para construir una verdadera mirada retrospectiva de la arqueología en Cartagena y se trata de un legado arqueológico y documental de toda la ciudad con un valor incuestionable, ya que estas imágenes plasman los cambios que se han producido a lo largo del municipio. El museo lo que pretende con su digitalización es asesorar para el futuro, al igual que lo hace con los objetos arqueológicos que se exponen en sus salas. Hemos estado visitando en el día de hoy cómo están tratando este material y la verdad es que es un rico legado y un grandísimo trabajo donde requiere una minuciosidad y una profesionalidad dignas de elogiar. ¡Gracias! ¡Gracias!